El enlace regional de la Secretaría de Medio Ambiente en la zona sur, Dr. Rafael Galina Pantoja, dijo que se continúa midiendo la calidad del aire en la estación de monitoreo atmosférico instalada en la ciudad de Minatitlán. Galina Pantoja señaló que Minatitlán cuenta con una de dos estaciones que existen en el estado, pero apuntó que pronto se instalarán más estaciones ambientales que medirán la contaminación por regiones. Estamos midiendo la contaminación, ya está operando en el Instituto Tecnológico de Minatitlán, la estación de la Secretaría de Medio Ambiente es una estación de monitoreo atmosférico, mide parámetros atmosféricos que son los valores de temperatura, viento, etcétera, pero mide también seis contaminantes importantes como otras estaciones. En el estado de Veracruz hay solo dos estaciones, una está en la ciudad de Jalapa, en la capital, y la otra estación está aquí en Minatitlán. Próximamente va a haber una red, va a haber más estaciones y entonces estamos midiendo la calidad del aire y todos los usuarios, todas las personas que gusten en la página de la Secretaría de Medio Ambiente pueden consultar cómo está la calidad del aire, ver si está aceptable, regular o malo. Diariamente se publican en la página y todos los datos son disponibles para la ciudadanía que quiera ver cómo está el aire en la región. Para TVS Noticias, TVSureste.com